¡Suscríbete al canal! 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 ¡Maldita! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No llego, no llego Bueno Si llegue Primero aseguramos la sala del servidor Captúmen los núcleos de memoria No llego, no llego No llego, no llego No llego Esa maldita me asustó, no sabía que ahí estaba Esa chingadera Puta madre No llego, no llego 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 No llego No llego, no llego Puta Puta Yeah, hidrateca y Lorraine Puta madre Madres. ¿Y ahora? ¿Cómo andaste de la primera orden llegando? ¿Qué es lo que pasa? 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 ¡Mira!